Así es, José. Hoy hablé con la Cruz Roja para que me diera algunas recomendaciones sobre lo que deben hacer personas si hay apagones de electricidad en su vecindario. Cuando se va la energía eléctrica, es importante que no abra su refrigerador para que no se descomponga la comida. Si dejas la puerta cerrada, puede que la comida dure hasta cuatro horas, pero si el apagón dura más tiempo, debe poner su comida en una hielera con bastantes hielos. Tampoco debe de abrir su congelador, ya que la comida puede durar de 24 a 48 horas dependiendo la cantidad de alimentos que tenga. También debe desconectar todos sus electrodomésticos, ya que cuando regrese la luz puede haber la posibilidad de un cortocircuito. Lo recomendable es dejar solamente una lámpara conectada para que pueda saber usted cuando regresó la electricidad a su hogar. Ahora vamos a hablar sobre generadores, y es muy importante dejarlo afuera de su vivienda. La razón por la cual debe dejar los generadores afuera de su vivienda es que estos emanan gases, como el dióxido de carbono, que es un gas mortal que no se puede oler ni ver. Si usa un generador para encender sus calentones portátiles, es importante ponerlo en un lugar que esté a tres pies de distancia de cualquier objeto, incluyendo sofás, cobijas, cortinas e incluso la alfombra, ya que se puede caer y causar un incendio. Algunos artículos especiales para estas ocasiones pueden ser las linternas eléctricas de mano, radios de tiempo y tener cobijas. También recomiendan que si el apagón de electricidad va a durar por un tiempo indefinido y alguna amistad tiene una vivienda con electricidad, debería de ver si puede quedarse con ellos. Si está interesado en ver dónde hay refugios por parte de la Cruz Roja, puede ir a la página de Facebook que está en pantalla. Esto ha sido todo de mi parte. Regreso contigo, José. ¡Gracias!